Hola niños, ¿cómo están? Una nueva semana juntos, la semana del 28 de septiembre. Los saluda su profesora Andrea Fuentes, primer año A, su profesora Cristina, primer año E. Esta semana nos corresponde una actividad diferente a la que hemos hecho anteriormente. Ya que vamos a trabajar transversalmente con educación tecnológica. Es una cápsula distinta, ¿por qué? Porque no vamos a usar el texto de Leo I, lo dejamos para la próxima semana. Si ustedes desean avanzar con la letra que habíamos visto la semana pasada, que era la letra R, lo pueden hacer. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en esta actividad. El objetivo de esta clase dice, objetivo de aprendizaje 13, experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos entre otros. Yo les voy a ir explicando a medida que vamos avanzando. Así que presten mucha atención. Comencemos entonces, que vamos a crear el título de esta actividad. Se llama Mi Diccionario. Como dice la palabra, vamos a crear un diccionario con todas las letras que hemos aprendido. Ya en la diapositiva que viene a continuación, les voy a explicar paso por paso cómo lo vamos a hacer. Como aparece en la imagen, tenemos dos ejemplos de unos diccionarios, ya que han creado algunos alumnos. Más adelante les voy a explicar cuáles son los materiales que vamos a usar, que en realidad son los materiales que ustedes tengan en su casa. La idea no es incurrir en gastos ni salir a comprar, no es así. La idea es ocupar hojas que ustedes tengan, pueden ser del cuaderno, pueden ser un cuaderno viejo que ya no usen y usar solamente su imaginación y ser muy creativos, no es así. Entonces vamos a crear un mini diccionario, como les había dicho, con todas las letras que hemos estudiado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar una portada que no me diga Mi Diccionario, vamos a colocar nuestro curso, también nuestro nombre es la portada. ¿Cuál es la portada de un texto de un libro? Es la primera, la tapa, como le dicen. Adentro le vamos a colocar hojitas, pueden ser hojas de color, hojas cuadriculadas de su cuaderno, hojas blancas, como ustedes deseen. Vamos a tomar un grupo de hojas, las vamos a doblar y vamos a hacer unos hoyitos para poder armar este libro y que quede, como se ve acá en la imagen, que está a la mano derecha, con esos hoyitos y tiene entre medio una cinta de color morado. ¿Lo observa? Muy bien. Entonces así nos tiene que quedar más o menos la parte de adentro de este diccionario. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a colocar también un número a las páginas. Voy a dar un ejemplo. Para comenzar, terminamos la portada de nuestro libro, lo comenzamos a hacer, colocamos página número uno y en esa página número uno comenzamos con la letra A, que es una de las vocales que vimos al principio, que había el año pasado o más así, con la letra A. Entonces, pegamos la letra A. Les sugiero también usar, ¿se acuerdan de la cajita mágica que teníamos letras? Pueden sacar las letras de ahí y pegarlas en este diccionario. Entonces pegamos la letra A en la primera página y colocamos en la otra cajita que aparece a continuación. Vamos a escribir cinco palabras con esta letra que nosotros aprendimos y vamos a hacer lo mismo. Cinco dibujos con cada palabra. ¿Ya? Igual, más adelante les voy a mostrar ejemplos para que les quede más claro. Vamos a ver. Los materiales que vamos a utilizar son hojas blancas o pueden ser hojas cuadriculadas para el interior de nuestro libro, nuestro diccionario. También vamos a usar hoja de color, puede ser una cartulina para la portada o un pedacito de cartón, como ustedes deseen. También un pedacito de lana para unir las hojas y lápices de colores, lápiz grafito y adorno selección. Ustedes pueden utilizar stickers, todos los materiales que ustedes deseen colocar en la portada y dentro de ella. Ahora, acá tenemos dos ejemplos donde aparece la portada. En esta portada ustedes pueden ser como la que aparece en la foto o ustedes pueden inventar una en su estilo. Le pueden colocar stickers, como ustedes deseen, le pueden colocar lana, corchetes. Y, importante, que diga mi diccionario, su nombre y el curso. En la foto que aparece aquí a continuación, donde aparece el arco iris, es donde lo vamos a hacer de la siguiente manera. Donde está la página celeste completa, ustedes van a colocar arriba la letra, que es la primera que vamos a trabajar, que es la letra A, la vocal A. Abajo, vamos a escribir cinco palabras con A o una oración con A. Ustedes eligen. Y en la hojita que está a la derecha, donde está el arco iris, ustedes hacen un dibujo de la oración o cinco dibujos, hicieron las cinco palabritas. Así sería nuestro diccionario. Después, en la página que viene, hacemos lo mismo, pero con la letra E. Y así sucesivamente con todas las vocales y con todas las letras que hemos visto. No olviden que pueden sacar de su cajita, como les había contado anteriormente, las letras que habían hecho con cartón o con goma eva. Y las pueden colocar grande ahí, para que se vea más bonito. Y esas letras las podamos usar, les va a servir para esta actividad. Entonces, comencemos con esta actividad. Aquí, entonces, les dejamos las letras que hemos visto hasta ahora, que son las vocales. Y la letra M, la L, la P, S, D, T, V o P, C, N, I, R. Esas son las letras que hemos visto más las vocales. Entonces, con estas letritas, ustedes tienen que hacer toda la actividad que les indicamos. No olviden enviarnos sus actividades a nuestros correos o WhatsApp, que es lo que hemos estado utilizando ahora actualmente. Y, por favor, cualquier duda que ustedes tengan, nos escriben, nos llaman. No tengan ningún problema en recibir su WhatsApp y sus dudas. Para eso estamos. Entonces, nos despedimos con mucho cariño. Un abrazo grande. Cuídense.